Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Buenas noches, presidente. Buenas noches, colegas. Ante todo, quiero expresar mi más absoluto y profundo agradecimiento a todo el personal de salud que está batallando esta terrible enfermedad, poniendo en juego su propia vida y la vida de sus seres queridos. Sabemos lo difícil que es su trabajo y la máxima atención que deben tener para mantener la protección necesaria y evitar así los contagios. Por ello, queremos apoyarlos desde el Congreso para que puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones. Lamentablemente, la cifra del personal de salud contagiado por coronavirus aumenta día a día. Es preocupante que Argentina se encuentre entre los países con mayor tasa de contagios entre el personal de la salud. Los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud indiquen que el promedio mundial está en el 10% de contagios entre el personal sanitario, mientras que en nuestro país ya alcanza el 17.25% según los últimos datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación del día 2 de mayo. El trabajo de nuestros médicos es algo realmente heroico y a medida que el número de contagios se asienten, también suman los riesgos. La realidad es que la sociedad argentina los apoya desde sus balcones con los emocionantes aplausos que nosotros vemos todo el día y el reconocimiento a su labor, pero también tenemos que cuidarlos. Tenemos que ayudarlos a no tener obstáculos y tenemos que colaborar con ellos. Todos los días presenciamos con mucho dolor los anuncios de las cifras de fallecimientos por coronavirus. Y el avance de esta pandemia se ha convertido en una tragedia que nos ha tocado vivir como sociedad. Pero no es la primera vez que la medicina argentina debe afrontar situaciones extremas. Y una vez más, responde a la altura de las circunstancias. En mi ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires, cada vez que voy por Avenida Caseros y paso por el Parque Ameguino, no puedo dejar de estremecerme al pensar que allí abajo, hace un siglo y medio, fueron enterrados miles de víctimas de la fiebre amarilla. Muchos anónimos que colmaron el por entonces cementerio público del sur, cuando llegaron a morir 200 personas por día. Bueno, como sucedió luego de esa epidemia, seguiremos ahora y las futuras generaciones recordando con mucho orgullo a quienes hoy nos cuidan y todos los días enfrentan la muerte. No nos puede sorprender entonces la calidad y el coraje de los profesionales y trabajadores de la salud que hoy enfrentan esta pandemia de dimensiones todavía desconocidas. La peste que estamos enfrentando expone a los mezquinos, exhibe las mentiras de los relatos y desnuda las miserias, pero también pone en relieve a quienes, más allá de las pertenencias partidarias o ideológicas, dejan de lado la política menor y se ponen los problemas al hombro. Con ellos estamos trabajando y apoyaremos cada cosa que hagan en beneficio de la gente. En este momento, pretender sacar ventaja política es un error que será juzgado por la posteridad. No me parece que sea el momento este del debate, pero no puedo quedarme en silencio cuando mencionan ansiedad. Los porteños saben perfectamente todo lo que se ha hecho en beneficio de los barrios populares. Todos lo saben. Hasta los compañeros de bloque de donde partieron los agravios, que hace solo un mes atrás nos criticaban porque decían que hasta los derechos estaban iluminados. Se sabe lo que está pasando porque estamos trabajando allí. El gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, juntos. No se sabe lo que pasa, dónde se hacen los testeos, pero se sabe dónde sí se hacen los trabajos. Dicho esto, vamos a acompañar el proyecto que establece un programa de protección al personal de salud ante la pandemia del coronavirus, el cual hemos trabajado y realizado aportes. Sin perjuicio de ello, hay un punto que todavía nos preocupa, que es el artículo 6, el inciso F, en donde si bien es cierto que esté utilizando la información del personal de salud contagiado para evitar posibles contagios, la creación de un registro único de personal de salud contagiado por COVID-19 nos parece un instrumento muy delicado y que debería tener rodeado de severas restricciones y limitaciones en su acceso y el uso de la información. Seguramente la reglamentación cuidará estos detalles. Pero más allá de esta diferencia sobre si hacer o no un registro único, quiero agradecer especialmente al diputado Buca por haber aceptado varios de los cambios que le propusimos. Consideramos que esta ley es importante y muy necesaria en estos momentos. Como oposición, estamos colaborando en todo lo que sea necesario para hacer frente a la pandemia. Hoy nos toca sesionar de manera virtual en un momento histórico para esta Cámara y para nuestro país. La pandemia nos exige a todos que estemos a la altura de las circunstancias y tenemos nuestra máxima dedicación para cuidarnos y cuidar a quienes están más expuestos a esta enfermedad. Por eso vamos a acompañar este proyecto que tiene el noble propósito de cuidar a quienes nos cuidan. Quiero agradecer en este momento a los trabajadores de la casa, a Manuel Cotado, a usted en el ejercicio de la presidencia en este momento por haber hecho este enorme esfuerzo para que estemos sesionando. Quiero decir también que estoy muy orgullosa de mi gobierno. Estoy muy orgullosa y celebro el trabajo del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y su gran equipo trabajando junto al gran equipo de nación. Son tiempos de paz, son tiempos de armonía, de colaboración, de unión, de solidaridad. Vamos argentinos, vamos argentinas, todos juntos contra el COVID-19. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.